Anteriormente XD Organizada También dice Meladra que Cristo no fundó una iglesia A ver editor, póngale al pastor Brownio doctor de griego, arameo y 60 lenguas más Para que le enseñe a Meladra que Cristo sí fundó una iglesia Escuchemos Cristo fundó una iglesia Él no vino a fundar Cristo fundó una iglesia Él no vino a fundar Cristo fundó una iglesia Él no vino a fundar Cristo fundó una iglesia Y bueno por si este pastor evangélico Meladra no le cree Le diremos al ignorante que según el diccionario de la RAE Tomar esa posición Mientras este señor esté exponiendo su letanía Pues yo lo voy a volver a hacer siempre y cuando él me duerma a mí Yo lo siento mucho Y que raro que no le dijiste nada cuando me lanzó indirecta de falso pastor y autónomo pastor Ahí si no le dijiste nada Ahí no está haciendo imparcial más No está haciendo imparcial Él mira, la sociedad dirá a mí Lo que pasa es que él no tiene el valor y la personalidad de decírmelo a mí Pero yo ahorita si se lo voy a decir a él Tenía que soltarlo porque yo sabía que eso era conmigo Apaga esos micrófonos Apaga esos micrófonos los dos Apaga tu micrófono Guillermo Ok, si Guillermo Estrada hubiera estado durmiéndose en el debate También le llamó la atención fuertemente a Guillermo Aunque Guillermo se hubiera molestado conmigo Le hubiera llamado la atención Este debate yo soy neutral No se puede estar durmiendo en un debate Pues es una falta de respeto Si alguien hace eso en contra de suya Señor pastor Yo también le llamo la atención Porque sería una falta de respeto hacia su persona Como también es una falta de respeto hacia Guillermo Estrada Esas cosas no se pueden tolerar Que alguien esté durmiéndose en un debate Yo sé que usted no se estaba durmiendo Yo sé que usted estaba escuchando todo Lo que Guillermo estaba diciendo Pero es la actitud suya Eso no se ve bien Y le pido a los dos respeto Rúmuto y recíproco Sobre todo por las personas Que están viendo este debate Y esto va para los dos Tanto para el pastor Verario de la Torre Como para el apologista Guillermo Estrada Bueno, ha concluido el tiempo De Guillermo Estrada Ahora vamos a pasar a escuchar Con sumo respeto Con el respeto que se merece El pastor Verario de la Torre A escuchar sus 20 minutos de exposición Así que señor pastor Puede encender su micrófono La pregunta era Pedro y me salió hablando La Santísima Iglesia ¿Cuál Santísima? Llena de violadores y de homosexuales Ese es santo Pues si yo le digo una cosa Si la religión católica Es la Iglesia de Cristo Yo prefiero ser ateo Yo prefiero ser ateo Antes que creer Que esta Ese contubernio De pecado y moralidad Es la Iglesia de Cristo Imposible Imposible Llena de apontasía De herejía Y de doctrina Que usted no pudo probar Señor Y usted sabe En el fondo de su mente Y su corazón Que lo refuté Lo destruí Lo aplasté Y usted no pudo demostrar Que supuestamente Cristo Fundó su religión católica Idolátrica pagana De la pregunta era Pedro Y me salió hablando Fue del catolicismo romano Porque deparate uno a uno Tus mentiras Y tus engaños La pregunta es ¿Puede usted citar a Pedro? Escribiendo de sí mismo Todas las prerrogativas Que le atribuía El catolicismo Escribió dos cartas Y Pedro nunca dijo Las barbaridades Y la blasfemia Que el catolicismo Pagano Católico Idolátrico Y anticristiano Dice de él La pregunta era Pedro Y me salió hablando La santísima iglesia ¿Cuál santísima? Llena de violadores Y de homosexuales Ese es santo Pues si yo le digo una cosa Si la religión católica Es la iglesia de Cristo Yo prefiero ser ateo Yo prefiero ser ateo Antes que creer Que esta Ese contubernio De pecado De moralidad Es la iglesia de Cristo Imposible Imposible Lleno de apontasía De herejía Y de doctrina Que usted no pudo probar Y usted sabe En el fondo De su mente Y su corazón Que lo refuté Lo destruí Lo aplasté Y usted no pudo demostrar Que supuestamente Cristo Fundó Su religión católica Idolátrica Pagana De la pregunta era Pedro Y me salió hablando Fue del catolicismo romano ¿Pagana Gracias. Gracias. Bien papus y mamos dejaremos hablar primero. Al pastor Cete protestonto de Braulio de la Torre. Y al final a nuestro querido hermano el apologista católico Guillermo Estrada, bueno vamos a comenzarle, xd. Y ahora hagamos por último. Una suposición, amigo mío que pasaría que el día de mañana tú te vuelvas un homosexual o un violador, y te acordaras que ayer estuviste hablando mal de los sacerdotes, obispos, frailes, monjes, arzobispos, cardenales y al mismísimo papa Francisco sucesor de San Pedro. Pues te dolería mucho como Amazon Joaquín García y el viejo asqueroso y violador del pastol de Don Cochino Vargas, y esta solo es una suposición amigo Braulio xd. Y bien papus y mamos, aquí el señor Don Braulio de la Torre solo ha hecho el ridículo. Y no ha hecho otra cosa más que escupir puras pestes y venenos contra la Santa Iglesia Católica, nada más, la mera neta y para colmo de males este señor se excusa diciendo que su ministerio es dizque bíblico. A ver pastores cete protestonto, me puedes demostrar a los apóstoles. Vistiendo con camisa ultracara, con una corbata extra lujosa y un saco muy a la moda que apuesto que toda esa ropa muy muy pero muy cara no la ha de tener, ni siquiera el mismísimo Obama. XD, pero de lo contrario si no demuestras lo que te pedí quiere decir que tu ministerio es totalmente un invento tuyo. Pero en fin esto fue todo lo que tenía que explicar el pastor Braulio y nos vemos en la próxima cuando le toque hablar a nuestro hermano Guillermo. XD, porque evidentemente yo sé que no tiene eso, tiene que encontrar una carta de un obispo ahora que ya muestra. Yo creo que usted no lo conoce en el Vaticano ni las autoridades eclesiásticas de su ciudad no sabe bien usted ni que usted existe. Por otro lado, usted aquí no venga a dársela de doctor, porque yo creo que usted a lo sumo sabe leer y escribir y usted aquí lo que se dedicó fue a leer papeles y papeles impresos en una hoja. Claro que yo me dormí porque evidentemente usted está haciendo una letanía sin fundamento que a mí me dio ganas de dormir. Y si usted vuelve a salirme con esa letanía, pues yo me voy a volver a dormir porque usted no está diciendo nada que tenga sentido. Entonces, señor Guillermo, yo lo emplazo a usted que me muestre su credencial como apuntado. Apologista y como predicador católico reconocido con carta de obispo, con carta de la máxima autoridad donde usted vive. De lo contrario, usted es autonombrado, tal y como es usted. Porque evidentemente, al oír de hablar usted, yo creo que usted a lo sumo sabe leer y escribir, no creo que tenga otro estudio. Bueno, ahora voy a hacer una refutación de la lamentable exposición de Guillermo Estrada. Que cree que me va a impresionar con todo lo que le ha repetido porque simplemente se ha dedicado a repetir lo que le metieron en la mente. Guillermo Estrada, la próxima vez, si usted algún día vuelva a debatir conmigo, no venga al debate, mándeme las ojitas donde usted está leyendo. Y yo te invito, Guillermo Estrada, que si usted en verdad sabe lo que dice saber, no leas. Hazlo de memoria, Guillermo Estrada. Hazlo de memoria porque estás leyendo, leyendo, leyendo y claro que yo me dormí. Porque es una falta de respeto que usted venga a un debate a estar leyendo. Esto es un debate, pero usted en la memoria no tiene nada. Usted tiene que leer y leer. Yo lo saco de Google. Yo tengo a mi mano más de 160 versiones bíblicas. Tengo interlineales griegos, interlineales y hebreos. Tengo versiones en latín y yo todo lo memorizo. Sí, pero venga a decirme que de Google ni venga a posar de doctor que usted a lo sumo creo que terminó la primaria. Sabrá leer y escribir. Por cierto, tiene mala ortografía. Entonces aquí no vengo a impresionarme porque usted me tiene que mostrar sus créditos teológicos o lo que usted estudió. Tiene que mostrarme las evidencias porque yo las puedo mostrar. Muy bien. Entonces el señor Guillermo Estrada, como yo supuse, le dio miedo ir exclusivamente al terreno de la escritura. Mire, yo he debatido con teólogos católicos. Esos sí son estudiados en universidad. Yo creo que el señor Guillermo Estrada, si pasó algún día frente a una universidad, pero que haya estudiado, no creo. A lo sumo terminó primario. Y aquí no venga a estudiar a posar de doctor, porque usted no lo es. Usted es un indóctor, Guillermo Estrada. Entonces me viene a decir a mí que yo tengo que mostrarle pruebas patísticas, arqueológicas. No, señor Guillermo Estrada. Yo no tengo por qué mostrarle a usted absolutamente nada. Ahora, si usted cree que eso van a ser unas preguntas para mí difíciles, pues le digo que usted se equivoca. Porque a mí eso no me afecta ni me interesa en lo absoluto. Yo voy a dedicarme exclusivamente al terreno de la Biblia, de la Biblia. Ahora dice el señor Guillermo Estrada. Cristo fundó una iglesia, pero esa no es la iglesia pagana, católica y donátrica. Donde están que Cristo fundó donde hay un sacerdote con un crucifijo, un sacerdote vestido como mujer, un sacerdote haciéndole tanías a los muertos, haciéndole oración a las ánimas. Usted tiene que mostrarme a los discípulos del señor cargando muñecos de yeso. Usted tiene que mostrarme persinándose, dándose una maldición en la frente. Usted me tiene que mostrar en la escritura como doctrina apostólica que ellos se persinaban, que se arrodillaban frente a yesos. Usted viene aquí a posar de doctor y usted tiene un amuleto, una cruz en un amuleto. Ustedes se postran ante un muñeco de yeso que si se les parte tienen que echarlo en la basura. Usted no me venga a decir que porque Juan 1.42 diga que el señor llamó a Pedro. Entonces es la religión católica, porque usted tiene que mostrarme que Pedro y los discípulos practicaban las abominables herejías paganas en las cuales usted cree reliquia a los muertos, procesiones, inciensos, culto a los muertos. Y a los llamados supuestos santos. Doctrinas paganas como como el celibato impuesto para ocultar la homosexualidad de los ministros católicos. Usted tiene que mostrar el supuesto purgatorio. Usted tiene que mostrarme con las escrituras que María resucitó. Usted tiene que mostrarme que ellos creyeron que María subió a los cielos, que María es reina de los cielos. Usted tiene que mostrarme eso. Pero como usted sabe que su creencia es una fábula y es una fantasía, como lo cuento los hermanos Cris. Entonces usted me viene a hablar de arqueología y de antropología leyendo en una hoja, señor Guillermo. Pues yo sí lo invito a que usted sea serio en esto. Ahora, Juan capítulo 1, verso 42 se le llama Cefas. Que es una palabra que procede de otra que significa que es que fa cae e fe a viene de que es que significa piedra hueca. Anótelo, señor Guillermo, porque evidentemente yo sé que usted de filología no sabe absolutamente nada, porque esto tiene que dar en el terreno teológico, bíblico, filosófico, semántico y exegético. No en todo el poco de cuentos y historias fabulosas que usted me echó, que me dieron ganas de dormir. Y usted va a estar aquí echándome cuentas de cuentos de vieja y echándome cuentos de los hermanos Cris, pues me voy a volver a dormir así me hayan amenazado. Pues no voy a volver a hacer eso, usted lo repite. Entonces sigue diciendo que se le dieron las llaves. Me mató capítulo 16, verso 19. Es que es que Guillermo está crees que todavía que Pedro está en el cielo con unas llaves, un viejito calvito gordito. Oiga, eso es una autoridad para todos los creyentes. Es una autoridad para todos los creyentes. Es el predicar el evangelio y el predicar el reino de los cielos. Que sigue diciendo por acá este y cita primera Timoteo, capítulo 3, verso 15. Columna evaluarte de la verdad, pero no dice que es el catolicismo. Columna evaluarte de la verdad. Con curas que violan niños. Con curas homosexuales. Con papas que esconden los abusos sexuales. Con una religión católica que ha tenido que pagar mucho dinero por los abusos sexuales. Una religión católica que asesinó a miles de personas simplemente porque no eran idólatras. Eso es lo que usted que lo que está diciendo. Primera Timoteo 3, 15. Pues no creo que usted no cree en los pastores, que es un ministerio bíblico. Para usted, si son hombres de Dios, los curas que abusan sexualmente de los niños y los curas que son homosexuales. Porque yo creo que usted nunca ha denunciado eso, señor Guillermo Estrada. Está usted de acuerdo con los curas que vieron los niños y con los curas que son homosexuales? Porque yo no soy protestante, yo soy cristiano, pero el Guillermo Estrada me tiene que mostrar a mí un cura. vestido de mujer con esas ropas paganas, religiosas, haciéndole rezo a las ánimas. Me tiene que mostrar cristiano en el siglo número uno cargando puñeco en el hombro, persignándose. Y cuando digo siglo uno me refiero a la era apostólica. A la que se puede probar y a la que se puede mostrar que es verdaderamente objetiva. Correcto. Habla de la multiforme sabiduría de Dios. Eso lo da la iglesia. Pero mire que los católicos son tan sabios que le rezan un muñeco. Le rezan un muñeco. De madera. Le rezan una piedra. Qué sabiduría. No, está ciego. No conocen a Dios. También sigue diciendo que tiene un cuerpo. Los protestantes dicen que el cuerpo de Cristo es invisible. Yo no creo eso. Eso se llama mentira, señor Guillermo. Usted ha caído muy bajo y no ha demostrado que el paganismo religioso, católico y idolátrico en el que usted cree es la iglesia fundada por Cristo. Es una religión, pero no es iglesia. Usted tenía que demostrar que el catolicismo es iglesia. Ahora yo creo que hay una iglesia visible, que es el pueblo de Dios, el pueblo humilde, el pueblo sencillo, el pueblo que camina por las calles, que anda y que sirve y vive para Dios. No que le sirve una jerarquía, porque cuando te habla de iglesia, usted tiene jerarquía. Tiene el papa, a los cardenales, nuncio apostólico, obispo, arzobispo, etcétera, etcétera. La iglesia es el pueblo. No son ese poco de viejitos. Allá apostas, hay herejes que hay en el Vaticano. Muy bien. Sigue diciendo. Me dijo que en Colosenses 1.26 hablaba de sacerdote. Pues eso yo la verdad no encuentro eso. Y aquí la palabra griega es Yereus. Yereus. Sacerdote. Y no aparece que jamás el apóstol Pablo se hubiera atribuido la palabra de Yereus para decir que él era un sacerdote, por lo cual usted miente, Guillermo Estrada. Catastróficamente, porque usted no tiene conocimiento de filología, semántica, exégesis. Usted no tiene conocimiento de códices, usted no tiene conocimiento de manuscrito. Usted no sabe nada de nada. Usted es un robot programado para repetir cosas. Y habla, y habla, y habla, y habla, y habla, y habla, pero es solamente palabras. Porque usted no tiene la verdad de Dios. Dice Ecclesia. Dijo fieles que están reunidos en cualquier lugar. Evidentemente, ese es el pueblo de Dios, pero no es la religión católica. No es la religión católica. Mire, yo recuerdo muchas veces cuando yo iba, cuando yo era católico. Y yo puedo demostrar que yo fui católico, bautizado, confirmado. Hice la primera comunión. Yo les puedo hablar de muchas cosas reales. Y vi a la gente, a la obscenidades, fumar cigarrillos. Cuando entraban al templo, se quedaban quietos. Vi a muchos homosexuales en misa y después salir de ahí a practicar el pecado. ¿Quiénes son los homosexuales del barrio donde yo vivo? Las lesbianas, los ladrones, los drogaditos, los mentirosos, los engañadores. Todos y cada uno son católicos porque no conocen al Dios verdadero. Ahora sigue diciendo por otro lado. Hechos 1 8. No sé que la iglesia es católica porque es universal. Se llama forzar el texto. Hechos 1 8 no dice absolutamente nada. Es la comisión a los apóstoles de Jesús y a los que enseñaran lo que ellos enseñaron. Mateo capítulo 28. El señor Guillermo Estrada hizo una tequiñuela, hizo una trampa. Porque di enseñando todo lo que yo he enseñado. Voy a leer la Biblia de Jerusalén en 1976, que es la que yo me estoy basando. Jerusalén en 1976. Mateo capítulo 28 20 dice y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Jesucristo no mandó. Jesucristo, ígase bien, no mandó a que la gente cargara muñecos, a que usaran cruz, a que se pusieran una cruz de ceniza en la frente. Jesucristo lo mandó a la gente que se persinara. Jesucristo no mandó a tener confesarios. Jesucristo, ígase bien, no mandó absolutamente nada de todas las prácticas religiosas que hoy el catolicismo tiene. Un falso celibato que ha sido, óigase bien, el escondedero de la homosexualidad que campea dentro del mundo católico, tanto en la parte laica como en la parte religiosa. Jesucristo enseñó los disparates que me está diciendo Guillermo Estrada. No, y la Biblia dice Jerusalén 76 y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Él tiene que demostrarme a mí que Jesucristo mandó a adorar muñecos, adorar reliquias, que mandó a hacer conventos, que mandó el asunto de los monacatos, que la gente usara crucifijo, que le rezaran a los muertos, que tuvieran un santorán católico y toda la clase de religión y locura que enseña la religión católica porque no hay iglesia. Entonces él omitió parte del versículo, lo cual es muy tramposo. También dice que hubo una primera sucesión apostólica. Oiga, esto esto verdaderamente se llama maltratar el texto, ya que en Hechos capítulo 1, verso 15 al 26, el cual el cita no está hablando de ninguna sucesión apostólica, ya que no hay ninguna evidencia que eso fue mandado por el Señor. Ahora los doce discípulos es muy extraño de los doce discípulos. Fueran escogidos directamente por Jesús y ahora de una manera extraña se iban a escoger dos candidatos y mediante suerte. Palabra idea clerous, que significa que también está asociado a los dados o lo que se hace para mediante suerte para escoger algo mediante suerte. Término clerous. Se iba a escoger una persona como si yo necesitara de la suerte, como si yo necesitara de sortilegio para escoger a un siervo suyo. Ahora, ¿cómo es posible que mató capítulo 10 verso 1 al 2? Jesús coge a sus doce discípulos directamente y ahora lo va a escoger por miedo de suerte. Pues eso simplemente se lo creen los que están en la oscuridad espiritual, pero los que tienen el conocimiento Dios no pueden creer que Dios apele a eso. Y no hay un solo registro ni ninguna explicación bíblica, teológica, exegética, sistemática que diga que esto fue mandado por el padre a Pedro y que Pedro hizo la voluntad de Dios en ese momento. Entonces vamos de esta manera a Hechos capítulo 1 verso 26 dice ya no suerte y la suerte cayó sobre Matías e echaron suertes. Ahí aparece la palabra griega que los que está asociada al lado o a toda clase de sortilegio con objeto de madera, como dice el hecicón griego de Genestron para escoger algo. Dios necesita la suerte para escoger a alguien. Pues ese será apóstol para ustedes, porque fue escogido por suerte dentro de las tantísimas herejías que enseña el catolicismo. Pagano idolátrico romano en el cual usted está arrodillado sin poder llevar de la contraria, porque lo excomulga y lo manda para el infierno sin oportunidad. Quiero mostrar ni siquiera pasar por el purgatorio. En el capítulo 4 verso 4 al 6 una sola iglesia, un solo cuerpo. Eso no dice que sea catolicismo. Esas son las características de la unidad del pueblo del Señor. Ahí no está hablando de religión católica ni de toda la mentira que enseña el catolicismo. Pero las preguntas nos vamos a ver, Guillermo Entrada. Y ahí vamos a saber quién es quién, mi estimado. Cita, por ejemplo, Cefa Cristo lo eligió en su primer sucesor. Bueno, una cantidad de cosas. Entonces, si no, que fue lino, porque como el nombre lino aparece, entonces y acá aparece y dice y voy y tuerce lo que dijeron algunos protestantes que a mí me tienen sin cuidado. Me interesa lo que es la escritura y yo respondo por mí mismo y usted hipocritamente. Y en nuestra delencia, ellos eruditos y por otro lado, cuando no le conviene su herejía católica, pagana, idolátrica, anticristiana, ahí sí no sirve. Pues yo evidentemente no voy a creer en ese cual. Ahora, si para esos días el apóstol Juan estaba vivo. Yo creo que nadie mejor que Juan sería el escogido según la idolatría católica de haber sido pago. Pero evidentemente una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra. ¿Qué más tenemos por aquí? Lo que pasa es que esta exposición del señor Guillermo Estrada fue tan lamentable que, verdad, solamente unas poquillas cosas fueron verdaderamente rescatables en el sentido de poder refutarlas. Porque es que yo no voy a estar aquí gastando mi tiempo y mi energía en fábulas de hombres. Todos esos cuentos que nos trae Guillermo Estrada a nosotros. Eso está al nivel de los cuentos de Carlos. La dice en el país de las maravillas de las mil y una noche y de los cuentos de los hermanos gris. Los cuentos de los hermanos gris son tan tan verdadero como todas las fábulas que siguió Guillermo Estrada. Ahora, si se esperase preguntarme de patrística y de arqueología, pues yo le dije una cosa. Pues está usted completamente equivocado, señor Guillermo Estrada. Estoy tratando de ver qué más, qué más dijo por aquel señor Guillermo Estrada que pudiera ser rescatado. Bendito sea el nombre maravilloso del señor. Bueno, dos minutos, dos minutos. Dos minutos, gracias más, gracias. Hecho 247. Les voy a refutar al que esto verdaderamente da tristeza ir a hablar una persona. Tantas cosas equivocadas. Hecho 247. Pero esto cuando cuando la mente está programada como un computador. Hecho 247. Jerusalén en 1976. Perdón, que empiezo de 46. Acudían al templo todos los días con perseverancia, con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas. Guillermo Estrada cree que ahí se está hablando de la Eucharistía. Ahí no dice Eucharistía en ningún momento, señor Guillermo Estrada. Ahí habla el pan por las casas. Está hablando de un alimento completamente normal. O sea, la sencillez de las personas. De hermanos, de comer unos con otros por las casas. A menos que usted no quiera decir a nosotros que las casas hacia misa. A menos que usted no quiera decir que en estos 46 se estaba hablando de una misa. Y se está hablando de una custodia que parece un abanico o un sol. Una cosa tan horrenda. Y usted no quiera decir a nosotros que ahí también se está hablando de la copa del señor. Cuando solamente se está hablando. Primero, los Corintios, el capítulo 11, el 23 en adelante. Se habla de la cena del señor, no de ninguna misa. Se habla de la cena del señor y se habla del pan y de la copa. Aquí nada más se está hablando del pan por las casas. Y tomaban el alimento con la iglesia y el corazón decir que esta parte es explicación de lo primero. Comían pan, comían alimento, alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Vamos a ver, Dios católico sigue la simpatía porque hay muchas personas que yo conozco que le daría pavor dejar a sus niños con un cura. No sé a qué se los violen. El señor agregaba cada día a la comunidad a los que sabían de salvar. Dónde está el catolicismo ahí? No existe. Muchas gracias. Más Rupert. Yo no vivo de esto, señor Guillermo Estrada. Yo trabajo y yo puedo citar cientos de católicos que saben que yo trabajo y que me tienen una gran estima. Yo aprecio a los católicos, pero tengo que ser fuerte con los idólatras, con los paganos y con los que apoyan a aquellos que violan niños y son homosexuales. Así tú explote y si te enojas tanto, por algo será guía. Tendrás tus razones para verte enojado tanto cuando toque a tus curas, porque ese es el dolor y ese es la ira que tú tienes. Bueno, seguimos. Entonces dice que yo soy un perro comilón. Bueno, evidentemente, pues si esto me lo dice una persona decente, pues de pronto yo. Pero una persona como Guillermo Estrada, que como Guillermo Estrada, que no tiene ningún buen testimonio, que no puede mostrar una carta a un obispo, que es un autonombrado apologista, que no es teólogo y ahora nos viene a posar de doctor y de filósofo. Evidentemente que se puede esperar. Pero yo trabajo, yo trabajo y yo puedo mostrar pruebas y puedo traer gente. Si quieres, hacemos un programa con gente que te va a decir que es católica y que saben que otra vez que yo los ayudo, porque tus curas no vienen aquí porque aquí no hay plata, porque aquí la gente es humilde y que yo le iba a dar la pelea. Este Guillermo, es que tú no has dicho nada de argumentos que no merecen ser el hermano. Son tan pobres que eso da tristeza. Yo me dormí porque estaba leyendo una cantidad de letanías que a mí me dio sueño. Evidentemente que yo soy autonombrado. No, yo soy un hombre ordenado, Guillermo. Yo soy un hombre ordenado. Yo tengo pruebas de todo eso. Tú me hablas a mí, Nazón Joaquín. Nazón Joaquín no es cristiano, ni siquiera es trinitario. Deberías estudiar para que no cometas esos errores y digas todo eso, verdad? Nazón Joaquín no es cristiano. Él es unitario. Aunque yo creo que eso de cristología tú no sabes absolutamente nada. Bueno, cuando yo le pregunto que me muestre a un cura sacer, a un cura vestido de mujer, él no entendió lo que yo le dije. Porque evidentemente tengo que explicarle cómo se le explica un niño de un año, porque su capacidad mental no le da para eso. Yo estoy recibiendo a que ellos visten de una manera que no viste un hombre. Pero no, que los apóstoles será que esa época y sin embargo las vestiduras eran diferentes. Yo creo que nunca habrá estudiado lo que es costumbre judía. Una de las materias que yo enseño cotidianamente, aunque bueno, ahora tengo tiempo para otras cosas. Tú me hablas a mí de 1 Corintios 7 y me citaste el Mateo, pero el Mateo está rápido que no me diste nada. Él no me diste ningún texto. Él no está hablando de celibato, señor Guillermo Estrada. Él está hablando de problemas del matrimonio. Lo que sucede es que como muchos católicos le tienen miedo a la mujer y le tienen miedo de casarse. Y ellos prefieren andar entre entre hombres ocultando un espíritu de homosexualidad que todo el mundo lo ve. Porque hay tantos apologetas católicos solterones. Porque esconden un espíritu de homosexualidad. Y ahí no está hablando de esos problemas del matrimonio. Problemas del matrimonio es lo que está diciendo ahí. Para los que somos casados, para los que tenemos una familia, para los que tenemos una imagen pública. Evidentemente yo tengo que ser fuerte contigo. Guillermo Estrada porque usted se ha rendido y se ha posternado ante una religión católica explotadora. Donde abundan los curas, violadores de niños y homosexuales. Y usted eso lo apoya. ¿Por qué lo apoya? Le voy a decir por qué lo apoya. Porque usted está en esa religión pagana. Porque si usted no lo apoyó, usted se saliera de ahí o usted denunciara a los curas. Y yo he denunciado a muchos que llamándose cristiano, yo los he denunciado. Los he denunciado. Cosa que no creo que usted habrá hecho jamás en su vida. Sí, porque evidentemente pues no creo que tenga la hombría para hacerlo. Por ejemplo, tú niegas James Strong. ¿Tú sabes quién es James Strong? No sabes, ¿verdad? James Strong, lexicón griego, español. Aunque tiene sus variantes en otros idiomas. Dice que Kefas viene de Kef. K-E-F y significa piedra hueca. Tú tienes que decir que no era así. Entonces yo entiendo que usted está basado en un nombre de piedra hueca. O sea, en un falso Pedro. No está basado en el Pedro que habla la escritura. Y yo pudiera citar tantito. Voy a dar unos nombres. Mira, te voy a hablar de Eiti Robertson, el máximo escégeta griego de los últimos siglos. Te puedo hablar de Robert Hamna, uno de los grandes gramatólogos de griego. Te puedo hablar de Watson, te puedo hablar de Bain, te puedo hablar de Moses Chávez en la contextualización del idioma hebreo. Pero evidentemente tú no sabes ni quiénes son ellos. Tú tienes un misionario de la más baja categoría y vienes a compararnos con los grandes eruditos del griego citados por el mundo católico. ¿Sabes tú quién es Watson? ¿Quién es Yuji? ¿Sabes tú lo que es una de psicografía? ¿Sabes tú de eso? Evidentemente no sabes. Creo que con un esfuerzo puedes leer una Biblia católica. Con esfuerzo lo pueden hacer. Creo que me quedan 8 minutos según mi cuenta acá. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Entonces, niega que sea, pero yo le di la cita y le di al autor. Entonces, usted me está diciendo a mí, no, que yo le estoy citando un erudito. Un erudito. Yo le estoy citando a uno más erudito, James Strong. ¿Sabes tú lo que es la de psicografía James Strong? Nadie lo supera. Y a A.T. Robertson en el CGSY nadie lo supera. O sea, si tú me estás citando supuestos eruditos, yo te estoy citando a los mejores eruditos y gramatólogos. Y te pudiera citar a Wallace, que no sé. Creo que no sabe ni quién es Daniel Wallace o Daniel Estefan. Gramatólogos reputados por universidades no cristianas ni católicas a nivel mundial. A ellos estoy apelando yo cuando voy a la filología, que es el arte de conocer la forma y el contexto de las palabras. Ahora, la semántica de ilustro Guillermo Estrada se refiere a lo que tiene que ver con los significados. Pues evidentemente tú de eso no sabes absolutamente nada. Entonces mira la mentira que utiliza Guillermo Estrada. Que yo dije que el primer átimo 315 decía que el cura violadores. Guillermo, yo entiendo que usted está desesperado porque no ha podido mostrar a tu religión pagana, pero ahí está haciendo una afirmación mentirosa. ¿En qué cabeza se ocurre que yo estoy diciendo eso? El primer átimo 315. Yo dije que el cura violador. Pues yo no dije eso. Eso te lo habrás imaginado tú, ¿verdad? Ya que tú estás basado. Habla de changarros. Pero Guillermo Estrada se le olvida que la iglesia primitiva se reunían en casa y eran casas humildes. No en los templos esos. Paganos que cuentan miles de millones de dólares. Donde a él le gusta ir a postrarse y hablar con un muñeco de yeso. Un muñeco de yeso, Guillermo, que no te escucha. Entonces sigue hablando del tema de las ofrendas. No, Guillermo, yo te voy a decir para que tú no te condenes más y para que tu alma no se pierda. Más de lo que está perdida en todas las herejías diabólicas que tú crees. Yo no vivo de eso. Yo soy un hombre transparente. Yo por el contrario, yo ayudo a la gente y de mi bolsillo yo le doy a la gente. Y cuando quiera te lo puedo mostrar con fotos, con videos y con documentos y dándole regados a la gente, comida, cosas buenas. No baratiza con base al catolicismo pagano romano. También dijiste que yo dije que yo tenía en la mano 160 Biblias. Evidentemente tienes un problema cognoscitivo epistemológico muy profundo. Aunque yo sé que esto de cognitivo y epistemológico tú tampoco sabes que eso te voy a ilustrar. Es el conocimiento. Yo dije tengo a la mano, no en la mano. A la mano es diferente de decir en la mano. Más de 160 versiones. Y si crees que es mentira, dígale al señor Marruper y yo le muestro la pantalla. Tengo interlineales griegos, todos el bizantino. Néstrala 27, Néstrala 28, Westcott y Hor. Tengo también el Tischendorf. Tengo la Biblia Hebraica Estubartesia, que sé que nunca has oído hablar de eso, Guillermo. Varejo códices. Yo te puedo hablar a ti del Códice Vaticano, Alejandrino, Sinaítico, Códice de Beso, Familiar de Huero. Te puedo hablar del Códice del Cairo. Te puedo hablar del Códice de Alepo, el cual tengo. Códices en hebreo y códices en griego. Cosas de las cuales tú, Guillermo, no sabes, porque tú lo único que sabes es repetir lo que la religión pagana te metió en la cabeza. Tú eres un autómata, autómata. Bueno, ya yo sé que evidentemente. No, yo no vuelva. Usted me invitó a mí, señor, Guillermo, estrada. No sea mentiroso porque yo tengo aquí el mensaje y lo puedo mostrar. Y hasta lo puedo hacer en mi canal para mostrar que usted es un mentiroso. Donde usted me mandó a decir a través de Marruper que usted me desafiaba a mí a debatir. Y yo tengo esos mensajes guardados. Ahora ustedes vienen a preguntar que quién me invitó, o sea que yo me invité. No, Guillermo, usted ha caído demasiado abajo. Yo aquí le estoy hablando a usted de códices, de manuscritos, de interlineales. Cosas que tú no sabes. Te estoy hablando de filología. Te estoy hablando de semántica. Te estoy hablando de morfología. Que creo que tú no sabes. No, no creo. Tú no sabes de morfología. No sabes de sintaxis. No sabes nada. Entonces tú me vienes a decir que yo no estoy a tu altura. Evidentemente no estoy a tu altura porque usted está abajo y yo estoy arriba. Yo estoy muchos metros. Y usted, señor, Guillermo, estrada. Usted no está a mi estatura. Porque yo lo puedo invitar a usted a un debate. Aunque sé que no va a aceptar. Que hagamos una escénesis griega. Una escénesis morfológica y sintática en el texto griego. Yo lo invito, pero usted no tiene esa capacidad porque usted lo único que repite y repite y repite. Yo le puedo hablar a usted de códices, te puedo hablar de interlineales, te puedo hablar de Biblia, todo lo que tú quieras de versiones, traducciones. Yo te puedo hablar de eso. No sé que usted ni siquiera entiende. Yo puedo usar una terminología que tú ni siquiera entenderías de lo que yo estoy hablando. Entonces te dirás que es que verdaderamente aquí se cumple lo que dice la Biblia. Cuando los necios se creen sabios. Es que oímos hablar a Guillermo Estrada y es oír hablar por la maldad de su corazón, una persona que tiene mucho odio en contra de los cristianos. Pero por su forma de razonar, hay niños de tres años que razonan mucho mejor que el señor Guillermo Estrada. Entonces nos dice a nosotros, me dice a mí que yo soy un inmundo. Bueno, Guillermo, yo para ti lo seré. Pero me imagino que los curas violadores de niños, que son muchos, y los homosexuales curas, que son muchos, esos son hombres de Dios para ti. Evidentemente, si tú me dices a mí eso, pues a mí no me afecta en absoluto. Me habla Tobis, pero pre ministerio diría que no se está en la escritura, pero eso nada dice que sean católicos. Porque no me menciona a los cardenales. Porque no me menciona, por ejemplo, al papado. Porque no me menciona a los nocios apostólicos. ¿Por qué no me mencionas eso? Porque eso no está en la escritura y simplemente acomoda las cosas porque evidentemente desconoces la palabra de Dios. Entonces estamos frente a una situación que el señor. Dos minutos, dos minutos. Muchas gracias más que el señor Guillermo Estrada se ofendió y se molestó. Simplemente que yo dije algo que es verdad. Que Carol Huistila, Juan Pablo Segundo, que Francisco Bergoglio nos ha reconocido. Que hay pederastas y pedófilos en la religión católica y que muchos son homosexuales, que hay un lobby gay en el Vaticano. Entonces cuando yo dije eso, Guillermo Estrada se enojó. Entonces yo digo, Guillermo Estrada está de acuerdo con eso. Esta es la de Joaquín Nazón. Hable todo lo que quiera. A mí no me interesa ni me afecta porque no tenemos ni la misma doctrina ni yo hago ese tipo de cosas. Yo soy un hombre transparente, yo tengo una familia y me conocen en mi barrio, me conocen y nadie tiene ninguna queja de mí. Así que Guillermo Estrada, pues yo le hago estas aclaraciones para que usted no se condene más de lo que ya está. Aunque si yo le preguntara a Guillermo Estrada, aunque no es el tema, pero si yo le preguntara, ya que como él no ha dado una exposición que valga la pena, pues si él es salvo, ahora que me lo hago. Dice, no, de pronto voy al purgatorio. Estás en una religión pagana, idolátrica, que ni siquiera está segura que cuando termina más ni siquiera el purgatorio, el purgatorio imaginario, el purgatorio del puerto de los hermanos gris, cuya falsa interpretación ha sido refutada aún por teólogos católicos. Y a un exponente católico los han llamado a los que de ustedes que creen en el purgatorio, que hacen una mala interpretación, confundiendo la condenación con una cárcel. La pregunta era Pedro y me salió hablando la Santísima Iglesia, cual Santísima, llena de violadores y de homosexuales. Ese es santo. Pues si yo le digo una cosa, si la religión católica es la Iglesia de Cristo, yo prefiero ser ateo. Yo prefiero ser ateo antes que creer que esta ese contubernio de pecado y moralidad es la Iglesia de Cristo. Imposible, imposible, lleno de aportesía, de herejía y de doctrina que usted no pudo probar. Y usted sabe en el fondo de su mente y su corazón que lo refuté, lo destruí, lo aplasté y usted no pudo demostrar que supuestamente Cristo fundó su religión católica y idolátrica pagana. De la pregunta era Pedro y me salió hablando fue del catolicismo romano. Porque deparate uno a uno tu mentira y tus engaños. La pregunta es puede usted citar a Pedro escribiendo de sí mismo todas las prerrogativas que le atribuía. El catolicismo escribió dos cartas y Pedro nunca dijo la barbaridad y la blasfemia que el catolicismo pagano, católico, idolátrico y anticristiano. Dice de él, la pregunta era Pedro y me salió hablando la Santísima Iglesia, cual Santísima llena de violadores y homosexuales. Ese es santo. Pues si yo le digo una cosa, si la religión católica es la Iglesia de Cristo, yo prefiero ser ateo. Yo prefiero ser ateo antes que creer que esta ese contubernio de pecado de moralidad en la Iglesia de Cristo. Imposible, imposible, lleno de aportesía, de herejía y de doctrina que usted no pudo probar. Y usted sabe en el fondo de su mente y su corazón que lo refute, lo destruí, lo aplaste y usted no pudo demostrar que supuestamente Cristo fundó su religión católica y idolátrica pagana. De la pregunta era Pedro y me salió hablando. Fue del catolicismo romano. Fue del catolicismo romano. Fue del catolicismo romano. Fue del catolicismo romano.